Hola panzerianos, ¿cómo están? Fue más que evidente la frustración de muchas personas que son seguidoras de cierto movimiento político. Una frustración que los llevó a decir diversas inexactitudes en el video futuro de la defensa argentina del día 28 de octubre. Yo creo que no hay que alterarse demasiado porque si bien Alberto Fernández no tiene ninguna experiencia en el tema defensa, probablemente no le importe ese área, pero hay muchas fuentes que indican que el hijo, el hijo de Alberto Fernández según me cuentan, si tiene experiencia militar, experiencia plasmada especialmente en el área armas blancas, según me dicen sería un gran lustrador de sables, pero bueno, dejemos los chistes fáciles, las humoradas de mal gusto, vamos a lo que realmente les quiero decir. Porque estoy un poco enojado por los comentarios fuera de lugar, exagerados completamente, que se suscitaron y que me motivaron, que me forzaron a, digamos, eliminar o desactivar la opción de comentarios en ese video del día 28 de octubre. Y a mí me molesta mucho desactivar la opción de comentarios, así que entiendo que estén frustrados por haber salido segundos. Yo salí quinto, imaginen cómo estoy. Pero no voy a permitir que se publiquen estupideces del calibre tal como esos que dicen que se van a pintar los aviones de rosa, que se va a prohibir el ejército, que se van a prohibir las fuerzas armadas, no. No, 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 no. No me importa cuán frustrados estén ustedes, no me importa que piensen que tengo algo que ver con el nuevo oficialismo que va a asumir a partir del 10 de diciembre, pero en mi canal, en mi espacio, no voy a permitir esas idioteces. Ténganlo en cuenta, porque al que no respeta mis reglas, ya saben lo que le pasa. Por ahora, las personas que pusieron eso del día 28 no están sancionadas, pero les advierto, no me vengan con aviones rosas o prohibiciones de las fuerzas armadas argentinas, porque van a desaparecer de mi canal. Este canal no se creó para hacer amigos, nunca fue un hobby que me interese. Se creó para dar información correcta. Y no voy a permitir que esto se convierta en un comité ultramacrista. Con el deseo de haber sido perfectamente claro, me despido. Hasta luego.